Estamos en Abril de Romería, cantando vamos todos pa' Tegueste, porque en un lindo pueblo como este, dan ganas de cantar de noche y día. Su ron de ocio vino y de lanza, son para allá, que está siendo un ron de ron de ron. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de ilusión. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de ilusión. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de ilusión. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de ilusión. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de la ciudad. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de la ciudad. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de la ciudad. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de la ciudad. Marcos que navegan por las calles, cargados con fuego de la ciudad. Gracias por ver el video.